Ya ha salido oficialmente este juegazo, digo juegazo porque la verdad es que cuando lo subí hace un mes o mes y medio, no me acuerdo, me gustó bastante. Es un World Survivors en primera persona, ¿de acuerdo? En el que vas recto en un pasillo porque te va persiguiendo como una máquina detrás. Es una mecánica que tiene el juego para que sigas avanzando. Y vas matando hordas de bichos, haces combo, consigues armas, mejoras las armas, luego al final comates contra un boss, luego hay progresión fuera de la partida y tal. No sé, a mí particularmente el juego me gustó y quería ver cómo era la versión completa, ya la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Así que vas a probarla. He borrado mi partida, de hecho el juego te recomienda que la borres. Y espero que esto no tenga copyright, yo creo que no tiene. ¿Esto qué es? Sin constelaciones, debes completar 100% de una fase para usar una constelación, ¿vale? Entrenamiento. Ya veréis, a mí me gustó mucho. Mirad, eres en primera persona, te va persiguiendo una máquina, que te obliga a avanzar, y tienes diferentes armas. Puedes moverte normal o puedes sprintar. Si sprintas, el juego se acelera. ¿Qué significa esto? Que si tú usas la mecánica de sprintar, saldrán más enemigos. Lo cual es bueno y malo en ciertas situaciones, depende de lo que tú elijas, ¿vale? Misil, revólver... Mejora el revólver, ¿no? Los enemigos puedes darles o en cualquier parte del cuerpo, le quitas 8, pero si le das en la cabeza... Perdón. Quitas más, ¿vale? Y poco a poco, como veis, van saliendo más enemigos. ¡Uh, es que el revólver rebota! Vaya hostia, me he comido. Puedes ir haciendo combos. Creo que cuanto más combo consigues, más almas te dan. Máximo de munición... Machine gun, ¿vale? Se combina el arma con la que ya tienes. Porque almas tienen sus municiones separadas, ¿vale? Y su tiempo de recarga también. Láser, por ejemplo. Entonces, las almas van creciendo hasta que cubren toda la pantalla. Es una locura, ¿vale? Ese es el ataque especial. Laser. Láser doble. ¿Vale? Es de tu bloody rush. El bloody rush lo que hace es matar a todo lo que está en pantalla en esa distancia, ¿vale? Eso que escucháis de clic, 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 clic. Son las armas recargando. Blazer, por ejemplo. Un montón de experiencia aquí. Machine gun. Lo que no sé es que... ¿Cuál es el nivel máximo de las armas? Que por aquí... Crucible. Gato familiar, a ver. Ah, mira. Los gatitos. Supongo que golpearán a los enemigos en tierra, ¿no? Eso es el final de la fase, ¿no? Vale, ¿qué más tengo que hacer ahora? Eso era como un miniboss, ¿no? Orbe. Voy a seguir mejorando el láser. Facilito. Misil, familiar. Misil. Ok. Te lo he dirigido, además, el misil. Láser. Puedes poner que dispare el juego automáticamente también, ¿vale? Yo prefiero jugar... Como yo creo que se debe jugar. ¿Qué es? De forma manual. Evidentemente, si te pegan los enemigos te rompan el combo. Holy water. Es una fumada como se van acumulando las armas, ¿eh? Una fumada. Eh... Holy water. Tiene un montón de fases el juego. Extra damage. Vale. Combo de 200. Mamá. Rifle elemental. Ah, tengo el bloody este. Porque he perdido el combo. ¿Esto es el boss? Puede ser, ¿eh? Elemental rifle. Rifle. Ah, que hay dos. ¿Cómo que hay dos? ¿Cómo dos yo esto, loco? Me cuesta la vida pegarles, ¿eh? Joder, que no les hago daño, tío. Ah, que se divide. Vale. A veces cargo el poder. Y les reviento. Voy a pegar a los que están débiles, ya. Mira, con evitar el daño. Con pegar un buen dodge es más que suficiente, ¿eh? Lo que no quiero es morirme, tío. Ha muerto uno, ya. Ah, fácil, cabrón. Otro menos. Ya está, ¿no? Me lo he pasado. You win. Los assets gráficos son un poco feos. El HUD, los menús y estas cosas, pero bueno. Las armas, ok. Me lo he pasado al 100%, ¿no? Mira, mejoras y logros. A ver, logros. Alcanzo un combo de 20, un combo de 50 para desbloquear la machine gun, un combo de 80. Aquí desbloqueas un montón de cosas que te va dando oro. Y con el oro, evidentemente, te mejoras cosas. Tasa de disparo, daño, vida máxima, lo típico, ¿no? ¿Qué es esto? Los cazadores con sus insignias mostradas están listos para trabajar. Cada cazador se especializa en algo, ¿no? Ah, vale, claro. Estos son diferentes cazadores, personajes, ¿vale? Este es el gunslinger, el berserker y la guerrilla. O sea, tienen sus pasivas y tienen sus armas. Por ejemplo, el gunslinger. Empiezas con el revólver, incrementa la probabilidad de que suelte una urbe de alma extra un 20%. Escopeta, no sé qué. Vamos con este tío, ¿vale? Hunter Training, completado. Constelaciones, no tengo ninguna, ¿no? Habría que pasar esto. El colonnade. La entrada del castillo, no sé qué. Mira, tiene cinco fases. Venga, siguiente fase, a ver qué tal. Bueno, no, el mismo personaje no, el mismo personaje no, coño. Soy gilipollas, ¿vale? El mismo personaje no. Vamos a ver con este, con la escopeta. ¿Qué tiene? Incrementa el daño de todas las armas un 12,5% cuando tu vida está por debajo el 30%. Incrementa la sangre ganada un 20%. Bueno, venga, colonnade. Un personaje distinto, coño. Ya que hemos visto el otro. Me han dado locos. Ya me han dado locos. Dios, tarda mucho en recargar, ¿eh? Lo que tarda en recargar, qué horror. Daño crítico. Nada, dame el revólver para tener otra arma. Mientras esta recarga. ¿Vale? Revolver incrementa con autofire. ¿Cómo que autofire? Y se estampa conmigo, mierda. Vale, tengo Bloody Roach, ¿eh? Boss Slayer. Hago más daño a bosses. Ricochet. Ah, el rebote. El rebote eres la leche, tío. Revolver. Autofire. Bless Lightning. A ver esto. Es que lo de recargar es un asco. Otro logro. A tomar por el orto. Combo de 20. Revolver. Shotgun. Crucible. Go. ¿Vale? A ver qué coño es la Crucible. Joder, Herrier, hijo. Es que no los veo, ¿eh? Misil. Mientras más armas, menos penalización al recargar, ¿sabes? Machine Gun. ¿Cuándo te lo logro, eh? Cinco armas a la vez. ¿Vale? El misil está todo guapo, cabrón. Eh... Machine Gun. Paso del gato, ¿eh? El gato ese no me gustó nada, ¿eh? Por culo, coño. ¡Ay, mi madre! No sé si es que va muy rápido. O es que yo estoy empanado. Que puede que también. Velocidad recarga. Munición. Velocidad recarga. Lo único que no veo es una barra de progreso del nivel. ¿Me entendéis? Sería guay poder verla, yo creo. Vale. Uy, Dios mío. Tengo... Weakness. Reduce no sé qué. Vale. Coño crítico. Me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Tío, los murciélagos van muy rápido. Es que los murciélagos van rapidísimo. 12 de oro. Vale, buen trabajo, cazador. Parece que haces bloquear algunos logros. A ver. Mata 10 enemigos. Sobrevive un minuto. Mata a dos enemigos con un solo disparo. Lleva 5 armas principales. Mata a un gremlin. Mata a un murciélago. Alcanza nivel 10. Alcanza un combo de 50, un combo de 20, un combo de 80. Vale, pendiente. 127 dineros. ¿Qué puedo hacer? Fight rate. Daño. Y fight rate. ¿No? ¿Cuál es el nivel máximo? Max level 5. Max level 100. ¿Me puedo dar algo más? Tengo 12. Por ejemplo, magnet. Magnet está de puta madre. 1% ¿3%? ¿Cómo 3%? Vale, a ver el rifle. Regeneras tu vida en 0,2 por segundo. Incrementa el tiempo de combo. Ah, el tiempo que tienes para convear, ¿no? Mira, me queda el 38% del nivel. A ver si consigo pasárnoslo bien. Soy malísimo, lo sé. Es que no me ha gustado nada la escopeta, ¿eh? Loco. Hay que mejorar el tiempo de recarga, tío. Tarda demasiado. En recargar. Llega a ser hasta insufrible, ¿eh? Más rifle. Voy a hacer puro rifle. Piercing projectiles. Extra damage. Extra damage. Piercing projectiles. Creo que no... No veo mucho que haga falta, ¿eh? Dios, qué rápido se va el combo. Puedes aumentar el tiempo que tienes para convear. Es que el combo se va en lo que tarda en recargar. No puedo mantenerlo, ¿eh? Me hace falta otra arma. Hold the trigger, incrementa... No. Tiempo recarga, gracias. Lo que no pone porcentualmente, ¿cuánto? Electric chain. Cadena de relámpagos, a ver. Está cojonuda. Que tarda demasiado en recargar, loco. Es insufrible esa mierda. ¡No consigo avanzar! Necesito más armas. Vale, thank you. Tampoco puedo abusar del shift. No puedo abusar del shift. Pues cuanto más pulsas el shift... Daño crítico, daño crítico. Launcher. Joder, macho. Cuanto más abusas del shift, más enemigos salen, ¿sabes? Mirad, ¿veis? Este es el ratio normal de enemigos. Si pulso el shift... ¿Veis? Ya, voy fatal, cabrón. ¿He cogido el oro? Sí. ¡Uf! Launcher. Es que pone critical chains. Pero ¿cuánto, tío? Tienes que especificar cuánto. Para saber si te renta una cosa u otra. Blaze no. Eh... Boss Slayer. No. No voy a llegar al boss. A este paso. Joder. Joder. Es muy difícil, tío. ¡Ah! Es que van demasiado rápido. Me cago. ¡Ah! Es una fumada. ¿Qué cojones pasa? A ver, logros. ¿He pillado algo? Esto. 32 dineros. Reload speed. 1%. ¿En serio? Va. Van a ir con el Guzlinger. 38%. No consigo pasar de ahí, ¿eh? Es muy complicado. Pero mola su vicio, ¿eh? Hay que mejorar el reload speed, ¿eh? 100%. 100%. Eh... Boss Slayer. Autofire. ¿Qué cojones es el autofire? Esta arma es automática ahora. Ah... O sea que puedo... Ah, que la dejo pulsado. Vale. Cuanto más tiempo... Lo deje pulsado. Ok. Autofire. Boss Slayer. Venga, que voy a buen ritmo. Rifle elemental. Bien. Revolver. El truco es pillar muchas armas, tío. Critical chance, critical chance. He perdido el combo. Expose. Enemies reciben más daño de todas las fuentes. Me sirve para el boss. Vale. Me gusta el ritmo que llevas a esta hora, ¿eh? Daño extra. Ah, no vi a ese. No lo vi para nada, ¿eh? Vale. ¡Me cago en tus muertos! Munición máxima. Que salen más murciélagos que... Que gremlins de estos. Sub-machine gun. Vale. Van muy rápido, ¿no? Se aceleran, tío. Tengo la impresión de que los murciélagos aceleran. Joder. No voy a conseguir un combo mejor en la vida, ¿eh? Voy a pillar todo esto. Y me voy a matar. Esto es una fumada, tío. Esto es una puta fumada. Tenéis que jugarlo, ¿eh? Y me entenderéis. Es una fumada esto. Hay unos que tienen un aura. Que no sé muy bien qué hará. Vale. Un puto boss. Muerto. Derrota a un vampiro no sé qué. Me han dado un logro. Algo como un élite, ¿no? Algo así. Vale. Otro boss. Vuelto. Reaper, ¿qué es eso? Joder. No puedo. No puedo con todo. ¿He desbloqueado algo? Upgrade. Vale. 35 monedas. Un combo de 80. No llego el puto combo, ¿eh? Combo de 250. Combo de 500. Alcanza el nivel 25 para desbloquear el Machine Gun and the Character Selection. Vale. ¿Puedo subirme? Extra Gold, Gold Chance, Blood Seeker. Más vida por nivel. Vale. Cano uno de vida cuando subo de nivel. Eso creo que no está mal. Más slot de reliquias. Second Chance. Esto es sobrevivir, creo, ¿eh? Ah, no. Esto es sobrevivir, Reborn. Pero es caro. Vida máxima. Daño, Fire Raid. Curarse. Regenerar vida está bien. Munición máxima. Es un vicio de juego. Las cosas como son. Ah, mira. Puedo desbloquear armas nuevas. Oye, es un puto vicio de juego. Las cosas como son. 52%. ¿Podré llegar a un boss? Es que me gustaría llegar a un puto boss, pero es muy complicado. Los putos murciélagos son durísimos. O sea, que no consigo terminar esta fase, ¿sabes? Ah, es el tiempo de combo, tío. Vale. A paso firme. Rifle. Dale. Holy Water. La Holy Water me mola, ¿eh? No consigo mantener el combo. No consigo mantener el combo. 35, no está mal. Es un machine gun. Me gusta la sub machine gun. Tiene mucha munición. Holy Water, ¿qué? Tiempo de recarga. Rampage. Ah, vale. Disparar más rápido cuando tengo poca vida yo. Es que el tiempo de recarga te jode el combo, tío. Ricochet está brutal. Oye, ¿no gana uno de vida cuando subí de nivel? ¿Qué está pasando? Me han mentido, ¿no? Se supone que he ganado. Espérate. ¿Vida de... Vida máxima o vida de curarme? Tengo 93 ahora. 94. A ver si os servía de curarse. Es una mierda eso. 12. Buah, creo que es vida al subir de nivel. O sea, al level up te curas. Esto empuja a los enemigos. Pero prefiero aumentar el daño del machine gun. Por Dios, la recarga de los huevos. Misión máxima. Tiempo de recarga. Tiempo de recarga. Tiempo de recarga. Vale. Uy, la pulseganda. Igual tuve que haberla pillado. Creo que no la he visto todavía. Joder. Nada, tío. Cuando logro... Mata mil enemigos. Vale. Llevo ya mil enemigos. Mil murciélagos. Porque salir de aquí es imposible. Salir de esta puta fase es imposible, ¿eh? Vale. 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 Estás la buena, chicos. Estás la buena. Tiempo de recarga. Munición máxima. Ah, joder. Bueno, te digo una cosa. Lo de curarme... Curarme por segundo. Y aunque sea un puntito por nivel... Me va a hacer llegar mucho más lejos. 100%. Eso lo he hecho mal. Tenía que haber creado más enemigos con el shift. Tú muerto. ¿Daño extra? Reaper. Nada, daño extra. Que la submachine gun es god, ¿eh? Que además rebota. Vale, puede que me lo pase. O al menos llegará el boss. Pasármelo no creo, pero llegará el boss. ¿Dónde va la máquina esa? Está súper lejos la máquina. ¿Vale? Holy water, munición... ¡Quema! La holy water quema. Me mola, ¿no? Tiene para cargar la machine gun. Bien. ¿Qué haces, bobo? Muere. Derrata a un demonio. No creo que es bloqueado. Gente, vaya puto vicio. Los horse survivors, decidme que no, son la polla. Vale, es mi mejor run en este mapa. De lejos, vamos. Rifle. Elemental rifle. Venga, vale. Más armas. Cuantas más armas, mejor. Me he cargado un demonio con la habilidad. He perdido el combo, tío. ¿Otro demonio? Vale. Se acerca la máquina, ¿eh? Oye, ¿esto es una broma o qué? ¿Esto es una puta broma? Estoy jodido. Me los tanqueo, tío. No puedo avanzar. No puedo, no puedo, no puedo. Son demasiados y muy fuertes. ¿Qué cojones? ¿Qué hijos de la gran puta? Vale. Recolectar. Sobre 5 minutos. 100 de oro. 250 de oro. De puta madre. Otra arma nueva. Combo 80. Me faltaron 5, tío. 400 dineros. Vale. Extra soul. ¿Cuánto aumenta esto? Más 5 por ciento. Ah, no. No es un 1 por ciento. Es un 5 por ciento. Igual que reloj de speed es un 5 por ciento. Vale. No está mal eso. Magnet también estaría bien. Tiempo de combo. 0,25 segundos extras el tiempo de combo. Eso está muy bien. Porque se va muy rápido el combo, tío. Probabilidad de oro. Esto no está mal. Vamos a aumentarlo un poquito un 2 por ciento. Daño saco, tío. Cada punto es... ¿Cuánto? 50. Tenemos un 50 por ciento extra de daño. Tengo 49 monedas. Eh... Puede haberle dado armor. Ralentizar enemigos. Eh... Ralentizar enemigos. Munición máxima, venga. Gente, es un puto... ¡Es un puto vicio! Ah... Collections. Armas. Mamá. ¿Esto qué coño es? ¿Una medusa? Ah, no. El rayo. Bestiario. No hay muchos enemigos, parece. Constelaciones. No tengo ni una, ¿no? Inventory. ¿Cómo se desbloqueará esto? Igual al pasarte la rune, ¿no? Hostia, ahora voy suficientemente fuerte como para pasármela, yo creo. Voy a intentarlo de nuevo. Voy a intentarlo con la pistola. Me queda el 60%. Tenía que haber cortado el vídeo ahora ya. Pero bueno, es un vicio esta mierda. Eh... Revolver, Crucible. Voy a pillar todas las armas que pueda, ¿vale? Revolver mismo. El ricochet es Jesucristo. El ricochet es Dios, eh. Daño extra. Electric Chain. Dale. Crucible, ricochet. Uh, ricochet con el Crucible también. Maravilla, ¿no? Pusher Gun, que esta nunca la he visto. Vale. Como se nota la mejora. Pusher. Los empuja más. Sharpen Vision. Incrementa el daño a distancia. Uh. Vale, se viene, eh. He perdido el combo. Ah, utilizar eso no cuenta para combo. No me jodas. Dragon Whip. ¿Esto qué es? Que es el puto Dragon Whip, eh. Eh... Critical Chain del Dragon... Pero es que yo no veo que está haciendo nada. Me voy a llevar el lanzamiento. No está haciendo nada el Dragon Whip. ¿Cómo lo uso, coño? Eh... Se me ha estado... Uh, casi. Mmm... Familia Raven. Este es nuevo. Mierda, por mirar el logro... No he visto el murciélago que se me ha estampado, tío. Crucible. Piercing, proyectil. Daño extra del lanzallamas. Lo prefiero, yo creo. Buah, como si no te hubiera aumentado el daño un 50%. Mamá. Chance de crítico de esto. Ah, sí que cuenta para el combo. Entonces algo habrá fallado. Combo de 100. Qué diferente, eh. Qué diferencia, ¿no? Ahora... El Orbe también me lo va a llevar. No sé qué es, pero me lo llevo. Me cago en la puta. ¡Gente! ¡Mijo de Dios! Es que también salen... Cuando avanzas, van saliendo los murciélagos en las esquinas. ¿Sabes? Y te pillan por las esquinas los perros. Eh... Bat Bat. Sticky Bomb. Veo el Bat Bat. Igual... Igual lo que haces es defenderme. A melee. No sé cómo se utilizan esas armas. Ni sé lo que hacen, la verdad. Eh... Bat Bat. Vuelto. El Elite, chaval. Lo he fulminado. ¿Qué? Eh... Qué juegaso, ¿no? Mmm... Corse Bombs Enemies. Los enemigos explotan al morir. Ole. Se cagan. Daño crítico. Daño crítico. Daño extra de Dragon Whip. Es que yo... Lo de empujar no es buenísimo. Lo de empujar es buenísimo. Evitas que te encierren. ¿Vuelto? Qué rápido hemos llegado aquí, ¿no? Eh... Daño extra del Orbe, supongo. Ah, he perdido el combo, tío. Lo de empujar es god. Eso es ultra necesario. Ultra necesario el empujar. Quita, coño. ¿La máquina? Uy. Está lejos todavía, creo. Muerto. Es que la verdad es una mierda, coño. Perfecto. Me lo paso, eh. 100%. Eh... Cadena de Arrambagos. Para cargar, chavales. Mando un logro. Una Curse School. Matar la calabra maldita. Tengo como ruidos en el patio o algo. O es en el juego. Voy a morirme. Tanquean muchísimo las calaveras. No, no me lo paso ni de coña, eh. Tres HPs. Ah, pensé que me lo pasaría, pero... Parad, parad ya, ¿no? Con las putas calaveras. Parad. 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 Esta zona de las calaveras, ¿cuánto dura esto? Esta zona de las calaveras, ¿cuánto dura, tío? 83%. Todavía quedaba mapa. A ver, achievements. Vale. 400 dineros. Mamá. Eh... Tiempo de recarga, tío. Magne también es bueno. 150% de atracción. 200% de atracción. Y... Otro tiempo de recarga. Multiplicador de almas. Combo time. Combo time. Vale. Gente, Vampire Hunter. Es que juegazo. ¿Queréis más vídeos? Házmelo saber. Dejad un like. Coméntame abajo. Si queréis más vídeos, pues traemos más. Como hicimos con el Yet Another Zombies. Y... Pues eso. Que nos vemos, ¿vale? Chao. 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 Chao.